En nuestro repaso por las obras que formarán parte de la XVI Muestra Nacional de Teatro, llegamos a la obra que clausurará la edición de este año. Se trata del Galán de la Membrilla, de Lope de Vega, y será representada por el Teatro Cachivaches. El Galán de la Membrilla tiene como ideas más fuertes el honor y el amor, con textos que desde la perspectiva estética de la obra actualizan su trama hasta nuestros días. Se habla de honor cuando se resalta la honestidad del plebeyo, que respeta y defiende la decisión de su hija de casarse con un bravo militar sin fortuna, en lugar de casarla con un rico caballero que ampliaría su fortuna. La trama romántica de la historia lo constituye la joven pareja protagonista. Ella, para seguir junto a su amado, se ve obligada a disfrazarse de muchacho y enrolarse como soldado. Cecilia Alcolea, concejala de Cultura, presentaba así esta obra de teatro. Galán de Membrilla es de la compañía de Teatro Cachivaches, pues también es de Lope de Vega. Este año estamos celebrando y se está dando mucha... en los medios de comunicación se ha hecho una película de Lope y hemos pensado que cerrar con una obra de Lope de Vega sería lo más adecuado. Además es una obra con una compañía regional y que va a hacer que la muestra de teatro cierre... va a ser un sello de oro para el cierre de la muestra de teatro. Esta obra recoge los aspectos principales de las comedias de Lope de Vega. Veremos personajes cargados de costumbres y enredos, propios de géneros donde los honestos y valientes vencen... ...mientras que aquellos que odian, hacen trampas y son egoístas, son castigados. En esta obra, producida en colaboración con el Ayuntamiento de Membrilla, encontraremos una representación muy cuidada e interesante... ambientada en Membrilla, Manzanares y sus alrededores. Es una de las comedias más ricas y variadas de Lope de Vega en cuanto a elementos teatrales. Recuerden que si no tienen abono para la muestra, podrán comprar las entradas para esta obra al precio de 6 euros.